Bienvenidos a un mundo mágico, el mundo de los amigos del bosque. En este video descubriremos juntos cómo hacer una lámpara con los amigos del bosque. ¡Vamos! Primero necesitaremos un frasco vacío de café monumental. Asegúrate de limpiarlo muy bien y de remover cualquier marca o etiqueta. Aprovecha lo que tengas a tu alcance. Pondremos dentro del frasco una luz en línea. Serán nuestras luciérnagas. Ya verás lo bien que se verán. Recuerda utilizar una luz que luego puedas encender y apagar. Utilizaremos cartulina negra y recortaremos las figuras de los amigos del bosque que queremos en nuestra lámpara. Ten mucho cuidado. Pide la ayuda a un adulto al momento de recortar la cartulina. Con pegante fijaremos las figuras de cartulina al exterior del frasco. No olvides añadir detalles que hagan tu lámpara única. Ya casi hemos terminado. Con la ayuda de un adulto utilizaremos laca y recubriremos bien el exterior del frasco. Asómbrate con la luz de tu lámpara y descubre toda la magia de los amigos del bosque de Tienda Zara. Visitando nuestra página web amigosdelbosque.co